Dices que ya no me quieres Que ya me vas a olvidar Que en tu casa te regañas Y ya no me quieres ni hablar Mi corazón me decía Que me ibas a pagar más Porque hiciste lo que hiciste De mí no te has de burlar Si porque tú eres bonita Piensas que te iba a rogar Sigue mujer tu camino Muy caro las pagará Las prendas que tú me diste Yo no te las regresé Porque fuiste traicionera Como me ves te veré Fuiste sincera en un tiempo Y de ti me enamoré Y después tú me engañaste Y por eso te dejé Porque culpas a tus padres Que no quieren mi amistad Eso fue solo un pretexto Es que hay otro en mi lugar Que no quieren mi amistad Gracias.